Muy buenas gente, soy Logic y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con Soraka Support Vamos a ver que tal sale esta grandísima ambulancia, vamos a ver que tal está Ya sabéis que le hicieron un buffo hace cosas de dos semanitas aproximadamente Y la verdad es que está bastante bien o al menos bastante mejorada respecto a antes Al fin y al cabo la Soraka de pokear con la Q, pokear con la E ya no sirve, sobre todo se maxea la U2 a partir de ahora Así que nada, vamos a ir con Geal obviamente, esta Kaylin en teoría debería haberse pillado la barrera Pero va también con Geal, así que bueno, hombre, oye, doble ambulancia que vamos a ir con el Geal Ellos también tienen doble Geal, volverá el meta de la doble curación, ¿os acordáis de ese meta? Dios, fue bastante asqueroso, no os voy a engañar de que no me gustaba mucho ese meta Que todo el mundo iba con doble Geal y eran inmortales, tío, toda la bolera Así que bueno, me alegro de que ese meta haya desaparecido en su día Aún así, esta partida, pues oye, vamos a recordar un poco esos viejos tiempos, ¿no? Para la gente que se pregunte por qué ya no sirve ese doble Geal Es porque ahora cuando tiras una curación, ¿vale? Tienes como un debufo Y ese debufo hace que cuando tú tires otra curación Te cures la mitad Es lo mismo, es la misma medicina que hicieron para la redención, ¿vale? Que antes se jugaba también en jungla Pues bueno, sin más chavales ¿Vale? Bueno, he dicho eso, vamos a ver qué tal es la partida, ¿vale? Vamos con la moneda, obviamente no vamos a jugar una Soraka de pokear constantemente Vamos a hacer una Soraka más de... Bueno, estar ahí con las curaciones cada tres segunditos o así Sobre todo en late es donde mejora este campeón Donde realmente mola Y de momento nuestro Renekton Que oye, ha empezado bastante potente, la verdad Nuestro medio también, dos kills para nuestro equipo Eso mola, ¿eh? Tener equipo, tener equipo que hace hacer una solo kills Me gusta bastante, la verdad Me gusta bastante, sí señor Vale, tenemos un Lissian en la jungla Ari medio, Renekton en top lane Que no ha gastado el flash Vale, pero va a comprender Por eso le ha ganado al Gunplank, supongo Y ellos llevan Varus, Lulur Silas que va a ser el medio Y por último, un Gunplankcillo Por ahí, que no está mal tampoco Podemos ir pokeando, ¿eh? Poquito a poquito Sí que podemos hacerlo Realmente ya digo que no es nuestra prioridad Porque al fin y al cabo Vamos con la moneda No vamos a quitarle mucha vida Vamos con el Aery Para hacer un poquito extra de defensivos Vale Vamos también con Banda de Mana Llevamos trascendencia Y Tormenta de Últimas Esa Tormenta He estado pensando en por qué no pillarla, ¿no? Al fin y al cabo Pensad que la Tormenta Cuanto más salga la partida Pues es mejor Es mejor la Soraka Y digo, ostras Pues vamos a pillarlo así A ver qué tal sale, ¿no? Luego secundarias Revestirte de huesos Y revitalizar Para unas mejoras de curaciones, ¿vale? Lo que venís siendo estadísticas básicas Vamos con doble de AP Y ya de últimas Un poquito de armadura Que, bueno Siempre Sobre todo al principio de la partida Te lo notas, ¿no? Porque si te pokean o lo que sea Ya sea el Varus Ya sea la Lulu Con los autoataques Notas que al menos No te quitan tanto Y eso es importante también Vale, pues por aquí Vamos pillando la pasiva de reconvenecimiento Recordad que le han buffado increíble O sea, a Soraka en sí Le han buffado una locura Porque las curaciones de reconvenecimiento Tendría ser la pasiva Que vas, bueno Tienes regeneración más OP, ¿no? En el campeón Y además si tiramos una W por aquí Pues le curamos infinito a la... A la Kaylin Que eso Ya te digo que está muy bien Vale Silencio ¡Ojo, le he pillado! ¡Wow! Se ha ido a uno ¡Ostras! El flash Kaylin Bueno, bueno, bueno Viene el G por aquí Vale De momento no vamos a tirar la curación Vale Vale Se la voy a tirar yo Vale Se va para atrás Ahora podemos ir a por él Se va a pillar la trampa ¡Wow! No ha pillado la trampa ¡Dios! ¡Qué mala suerte! El flash de la Kaylin No era malo realmente, ¿eh? Aún tenemos el G de la Kaylin Por cierto, mira Al menos Al menos eso que nos llevamos El jugarlo así, ¿no? El jugar con el doble G Al menos eso que nos llevamos Cuidado con el... Con el Varus Quiero meterle una Q A la Lulu O al Varus Para poder curar a la Kaylin A ver si puedo A ver si llego A ver si llego por ahí Estarán maqueando ¡Wow! Se van a maquear ya Vale, pues nada Vamos a pusear esta muerte Así van a perder algo de... De farmeo ellos también Vamos bastante guay, ¿eh? Llevamos 50 de farm por parte de... De la Kaylin Minuto 6 Nada mal Nada mal farmeado ahí Nuestro... Nuestro AD Carry Ellos llevan 36 Obviamente se nota un poquito la diferencia De estar nosotros Que tenemos la presión en línea Pero... Vale Genial de momento En top lane Se lo vuelve a cargar Así es Vale, 2-0 Eso me gusta, ¿eh? Que Redactor empiece la partida Bastante fuerte Es importante Es un campeón sobre todo De early, mid-game Luego ya, pues... El game plan le va a hacer 20... 28 hijos, ¿vale? Por si fuese poco 28 hijos que le va a hacer Así que... Esperemos que le saque Mayor provecho ahora En medio sí que saca una kill Pero le saca unos 20 minions Así que la diferencia Tampoco es tan grande De hecho me atrevería a decir Que van bastante igual En medio Y en jungla Pues lo mismo Prácticamente El listo no mejor Está un poquito por delante Porque abajo El G no ha sacado nada Pero ya sabéis lo que es G, ¿vale? Va a ser una partida interesante Sobre todo una partida De late Que eso... Que eso es lo que a mí me gusta Intentar ahí traer la... La Soraka al late Y no se ha pillado De momento No se ha pillado la... La espada anticuraciones Y eso es súper bueno Para nosotros ¿Vale? Porque íbamos para el rejuvenecimiento Tampoco necesitamos ahora mismo Pero... Hay que lo tenemos Vamos a dárselo Aún teníamos el... El buffo de... De la regeneración Vale, cuidado Recordad que la E de... La E de Varus Te quita Te quita las curas ¿Vale? Así que hay que tener cuidado Con esas cosas Vale, arriba se ha muerto Aquí tienen un P, un Ward Sí, ahí Ahí está Quitamos el Ward este Nos lo llevamos En breve este tenemos La ulti también A ver si... A ver si hace falta tirarla en top O en medio Lo que sea El Lee Sin se está haciendo Dragón de montaña Vale, quiero pushear esta línea Quiero pushear esto Porque no me quiero perder Nada de experiencia Y voy a ayudar al Lee Sin ¿Vale? Estoy yendo amigo Estoy yendo Creo que podemos de sobra Pero claro Hay que tener cuidado también ¿Vale? Recordad que tenemos La... Las curas buffadas Así que... Esto es bueno para nosotros ¿Vale? Le doy, eh Vale, no le da No le da Vale, pero está genial Podemos ir a por estos Vamos a curar a Kaylin Estoy yendo amigo Vale, esto por aquí Cuidado con el Lee Sin Vale, buenísima Bueno, aquí la idea Del Lee no tenía el heal Porque la había gastado antes El flash más de lo mismo Si le da con la Q Te lo cargas amigo ¡Guau! Qué lástima tío Vale, vale, vale Está bien, está bien Tenemos ulti ahora, eh Estamos pusheando todo el rato Hay que... Hay que meterlo bajo torre Podemos divearle de hecho A ver si podemos hacerlo Tenemos la ulti Podemos pillar nosotros El agro de primeras La verdad Vale, pillamos agro Tenemos el agro de momento Vale, buenísima Bien, bien, bien Muy bien ejecutado tío Muy bien ejecutado el... El diveo Tanqueamos nosotros de primeras Porque si lo hacen ellos A ver si le va a meter una ulti El barul Si nos destruye a todos Así que prefiero hacerlo así Bastante bien Por parte de... Del Lee Sin Se la ha marcado la verdad O sea, el dragón La ha hecho guay Hemos seguido de ayudarle Cosa que también ha sido interesante Porque si dejamos al... Al Lee Sin solo Haciéndose el dragón A lo mejor se muere Y tampoco tengo muchas ganas De que se muera Así que así Perfecto Vale, nos llevamos plaquita ¿Quieren llevarse otra más? Uf Esto ya es greedy, eh Vale Le he metido la ulti Vale, buenísima Buenísima Quiero que está viniendo el... Vale Creo que está viniendo el G Por algún lado de estos, eh Tengo el G al en breves Vale, de hecho Tengo G al ya Vale Voy por aquí Vamos a curarlo por si acaso A ver si el... A ver si el Varus Se va a poner ahí full travieso Vale Le ha metido un autoataque Y estaba... Le ha metido un autoataque el Varus Y estaba en ese 0,25 segundos Para... Para salir Ahí me va a quitar el back No, no me lo quita Genial por aquí Vamos muy bien en la partida, eh De botas Realmente voy a pillarme Tabi Ninja, la verdad Voy a pillarme Tabi Ninja Esta partida Vamos a pillarnos Esto de aquí La armadura Y vamos para botlane Vale 0-0-3 Que vamos con la ambulancia De momento Poco a poco Quiero esta partida hacer como No sé 30.000 de curación Sería increíble, tío Hacer 30.000 de curación Me vería Me sentiría bastante Bastante bien Porque cuando empiezas a curar Y nadie te para No sé Sientes como una satisfacción increíble, tío Lo juro O sea Mola mucho jugar la Soraka ambulancia La verdad Además El equipo también está jugando bien Así que Genial Eso mola Porque Cuanto más a la que la partida Mejor seremos Tanto nosotros como la Kaylin También es verdad Que full full late Soraka ya no es tan buena Porque El equipo enemigo ya tiene Ya tiene Los ítems Ítems significa Corta curaciones Y eso Es el problema del campeón ¿No? Pero ya digo Eso es full late Sería No sé Minuto 40 Algo del estilo Pero claro Pero claro Kaylin Sigue siendo muy fuerte Igualmente En ese minuto O sea Obviamente Vale Tenemos la cura Vamos a meter por aquí A la Kaylin Así la buffamos al tope Y me estoy haciendo Hasta mi ninja Porque mirad Son cuatro campeones Bueno Tres Si no contamos a la luz Son tres campeones de AD Y eso nos puede venir Genial para nosotros A ver Cuidado Kaylin Creo que aquí tienen un pinco Deberían de tener Algo de visión Tienen que tener por aquí Porque ya acaba de pasar Ha pasado por nuestra jungla O sea Por la jungla neutra Como si nada Vale Tiremos la Q Ok Bastante bien De momento Uy Ese ward Así sin querer amigo Ese ward Así sin querer No quiero meter curaciones Aleatorias Quiero Quiero meter una curación Al menos que yo tenga la Q Vale Cuidado Cuidado No tiene mana No tiene mana No tiene mana El Varus Vale Cuando salte Cuando salte El G Es para meterle El silencio En la cara Vale Vale Metemos ulti Madre mía No te matan Ni de coña O sea ¿Qué hacéis? Estáis trolleando Estáis full trolling Ni de broma O sea Ni de broma Matan a Kaylin Al lado mía Es imposible O sea Han tirado dos flashes Para adelante Tienen comunicación Algo del estilo O mejor estaban pingueando La muerte Oye Vamos a tirarnos Pero ni de coña O sea Teníamos doble G Al tanto la Kaylin Como yo Y aparte O sea Le metió el silencio En la cara Es imposible Que puedan No sé Que pueda tirar habilidades Por ejemplo El G Ni la W Ni la Q De nuevo Cuando se haya tirado Así que nada Que para nosotros No sé si me ha llevado Asistencia Del medio O del top Que creo que han matado También a alguien Por ahí No estoy seguro Si me la acabo de llevando Pero vaya Que está bastante bien La verdad En top lane se muere Uno contra uno 0-0-6 Que vamos Sí diría que sí Me he tenido que llevar Una asistencia Por algún lado Porque si no Llevaría a mí Más que la Que la Que nuestra La de carry Vaya Perfecto Vamos a comprarnos Esto para tener Las curas Ahí Ops De hecho Estoy por comprarme Antes Esto de vida Esto de vida Va a ser más worth it Nos cambiamos el trinket Va a ser más worth it Porque mirad Por solamente 250 de oro Tenemos Bueno son 650 Vale 250 ahora que ya No tenemos el cristal Por 650 Tenemos un montonazo De mejoras En cuanto al ítem Tanto recreaciones Como oro Que nos da todo rato En general Vale mucho la pena Vale Es el único ítem De support Que yo realmente Me mejoro Al menos en early game Vale Porque es muy barato Para lo que te da Así que en esa parte Está muy bien ¿Cuánto oro nos ha dado? Por cierto Ya en la partida 800 810 de oro Es bastante De verdad Es bastante oro Vale Ahí no tienen nada Estoy por aquí amigos A ver si A ver si os la lían Vale Tiene silencio Buah Está muerto Está muerto Le he clavado con el silencio Ahí también Así que vale Se muere ese Podemos ir para medio Cuidado con la Ari Uf La Ari no tiene Oh Le ha dado el charm Se ha dado la La Q Vale Podemos venir aquí En top Le acaban de tirar Heraldo Vale Han vendido El dragón Por Heraldo No está mal Tampoco Podemos idear Si Vale En top se muere Dios mío El Redekton Redekton Parece que no Pero es un bicho Es un bicharraco Que no veas Métale el kick En la cara Tengo yo Ladro amigo Vale Buenísima Sigue a tener El Liss y el agro Se moría 100% Que se muere Pero he pillado yo El agro de primeras Así que Va a ser que no 0-0-9 Para nosotros 0-7-0 Para la Gold NDB Adiós ¿Qué es esto? O sea Es una estompeada Que flipas Con la Con la Soraka Ambulancia Vale En silencio Cuidado Que ese tío Está muy loco Este tío Lo veo Bastante loco La verdad Está muerto Ahí está Estoy llegando A ver Nada Ni de coño Es que Es que no pueden De verdad O sea Intentan algo Pero es que Meto una curación Meto una curación Que básicamente Eso es media vida ¿Sabes? O sea ¿Qué van a hacer En este punto de partida? Cuando Cuando una Soraka Ambulancia Va tan fedeada Es imposible Tradear O sea Si empiezas a pegarte Que es lo que quieres Es imposible Que puedas ganar Un trade O sea Literalmente No hay posibilidades De ganar Se quiere tirar Tiene útil La Lulu Yo creo que No es buena idea Tampoco Vale Cura por aquí Está viniendo Alguien Tengo Heal en 17 Vale Igual que la Igual que la Kaylin Está viniendo El Silas También Creo que está viniendo El G Puede ser No estoy seguro Vale Dios mío ¿Nos vamos a ir? Tengo Heal Vale Heal por aquí Creo que Los matamos A todos Ostras Vale No Es mi flash Fuck Fuck Ahí Le he hecho mal Tío Fuck Ok Ok Está bien Me llevo otras distencias No está mal Debería haber tirado En silencio Y luego el flash Para atrás No me ha salido Tío Pero bueno Está bien Está bien Hemos testeado El límite Ahí al máximo Ha sido brutal Tío Me encantó Cuando llevo el campeón Al máximo Porque es una locura O sea Si te sale bien O sea Esta partida Podría haber salido bien En esa pelea Pero Guau Qué lástima Tío Pero ha volado Me ha gustado un montonazo Tío Me ha gustado mucho Entrada de ese Ok Genial Genial Lástima que no tenía la ulti Si no también me hubiese salvado Pero Ha sido el flash Ha sido el flash Lo que ha fallado Me ha faltado ahí El reflejo último Sabía que podía hacer el play Del silencio flash Porque Los hubiésemos matado con el silencio Como habéis visto Pero Me ha faltado salvarme Tenía que andar La tira también Ah Está bien Me ha gustado Tío Ha estado bien A ver en top lane Tiro ulti Para llevarme una asistencia Podría haberla tirado antes De hecho Para llevarme la asistencia bien Pero bueno Ahí está La buena asistencia Con la sonaca Desde la otra punta De la partida Claro que sí Y bueno Tenemos ya la tenias Ahora mismo Quiero que veáis Las curaciones O sea Ahora mismo Si tiramos por ejemplo Una Q o una Meteremos un GA De no sé 400 Algo del estilo Podría ser Con la Q maxeada Con la Q maxeada En este punto Pues fácilmente Podemos hacer una curación De 400 La verdad La cosa es Que alguien de mi equipo Tienen que bajarle Suficiente vida También es verdad Ok Madre mía El Silas Está todo loco Ahí está 176 Eso ha sido porque Tenía el debufo De la E Creo O sea Tenía el debufo De la E De Varus Por eso le he curado Un poquito Vale Cuidado Curamos por aquí No me he llevado Ni asistencia De esa Ostras Ahí ni me he fijado La verdad Quiero dar una Q A ver si la doy También te lo digo Mirad Vamos a darle A la Ari 327 327 No está mal Tampoco No está nada mal Deberíamos de irnos Deberíamos de irnos De aquí Ya estamos Bastante over extend La verdad Deberíamos de salir Y vamos a ir a por la redención Creo Si redención estaría bien Cuidado con el Lee Sin Ahí El Playmaker Vale Le voy a meter Uti Muchas gracias amigo ¿Te imaginas que flashea Y me mata? Sería Sería bastante Red Por tío Sería bastante Yo lo vi Yo lo habría hecho La verdad Yo lo habría hecho 100% Vale Curamos a esta gentecilla Metemos Heal Y ya me voy Para base Cosa que está Bastante guay Tenemos 5 segundos Para mi ulti Si hace falta Pues la tiro Para curar el equipo Pero realmente A lo mejor Ni Ni lo necesitan Porque creo que No van a pelear Se van a llevar el dragón Y deberían de correr O no Porque el Lee Sin Está súper loco La Ari Tampoco tiene manaco Para poder pelear Así que Estamos bien De esta forma Baqueamos Reseteamos Podemos ir a top lane Podemos intentar Otras plays Vale El Lee Sin Está loco Es el síndrome Del Lee Sin Las Qs para adelante Siempre Se muere Guau Se va a muertes No le voy a tirar ulti No le voy a tirar ulti Gente Va a ser que no Eso pasa por suicidarte Tío No voy a malgastar Mi ulti De esa forma Vale Silencio No Tengo que correr Tengo que correr Oh Que lastima Tío Tengo que gastar El flash Eso sí Tenemos el No me digas Tío Tengo el heal En dos segundos ¿Te lo cargas? No Va a ser que no Fuck Qué mal Tío Tenemos el heal En dos segundos Y el Silas Tira la A Y me mata Tío Bueno La Killing De hecho Creo que Igual La Killing Y yo Vamos Vamos los dos Con la cura Estamos testeando El límite Al máximo O sea Está guay O sea Me mola De esa forma Madre mía Vaya Wonson Vaya Wonson Le ha cascado Cuidado con el Varus En verdad Se lo carga Si que se lo carga Es normal Supongo Ya no tenía Ya no tenía tantas cosas La área ahí Como para Como para ganar Realmente A ver el Renekton Supongo que se muere Dudo que se los cargue a todos Vaya Nadie de coño Va a ser que no Vale Pues Está bien Ahí la ha hecho muy bien El equipo enemigo La verdad O sea Tampoco Hemos Hemos testeado Demasiado O sea Podríamos habernos ido Directamente y tal Pero Hemos jugado Demasiado Con nuestros sentimientos Y con los suyos Y al final Pues mira Nos han matado Por gridis Pero Vale Así me gusta más Porque así aguantamos más La partida 21 minutitos Cuando he visto Otra partida Al principio y tal Pensé que sería una partida Bastante de ley Pero estamos Minuto 21 Estamos metiendo Una estompeada Infinita Así que a ver Como sigue esto Pero sobre todo Quiero que veáis Las curaciones Vale Ahora mismo Y además Nos ha tocado Contra un campeón Que tiene corta curaciones De por sí Que es el Varus Pero Imagina cualquier otro O sea Si no se hacen El ítem De De las corta curaciones Tienes 400 por G Al 350 Para arriba Y está Está desbalanceado La verdad Está un poquito desbalanceado No es mala esta No es mala Pero Ostras Vale, vale Ok Va a ser Va a ser Que no era mala Va a ser Que no era mala Dejémoslo ahí A verla Lulu Lulu Chan Lulu Chan Está muerta Bueno, este también Se muere Buah, ese no lo matamos Al final Vale, sí Yendo, siguiendo Vale, ahora Al Lee Sin Le he curado Media vida Al Lee Sin De una W Doble tío What the fuck 351 Curo 351 Minuto 22 Más las curas Y tal Que llevo Vale Vale El G El G Sinvergüenza Yo estoy haciendo Modo 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 Maestro G Ahora Modo Maestro G Que viene siendo Viene siendo Los VMs Quien hace Quien hace Que Soraka Hace un VM A un G ¿Sabéis? Pues esto es lo mismo Normalmente es el G Que hace el VM A la Soraka Pues esta partida Va a ser que no Bueno, cuidados Que viene Full loco El Gunplan Te curo Te curo No Eso está bien Bueno, ha sido Ha sido una stompedad Brutal Testeando el I.T. Ahí todo el rato Pero Me ha molado Me ha molado Quiero ver cuántas curaciones Hemos hecho Porque Para haber sido tan early game Tampoco ha estado mal Yo me atrevería a decir que Más de los Más de las 10.000 Seguro que sí Porque hemos curado bastante Más las ultis y tal Creo que Ni tan mal 0-2-19 Ya digo Bastante guay Por esa parte En cuanto a daño 5.600 Somos campeón de utilidad El G Prácticamente ni ha hecho nada La verdad Pero Es lo que hay A veces pasa Ahí está 20.000 20.000 Para ser Minuto 23 Está genial Ya sabéis que Maxeando el W Es que puedes baitear Muchísimo Por eso Esta partida He intentado testear Al máximo Bueno poner el campeón En el máximo potencial Pero claro A veces Es lo que hay Te acaban matando Por ser ese greedy Que me ha pasado Pero en general Ha estado bien Y con el Ateneas Ya digo Rusiáis Ateneas Con la W maxeada Y metéis 350 curas Hacia arriba Cuanto más AP tengáis Pues más curaciones haréis Obviamente Pero 350 Sin tener ítems de AP Solamente el Ateneas Que tenéis el codice Diabólico S Está bastante decente Así que nada Espero que os haya gustado La partida con Soraka Ambulancia Dejadme en los comentarios Que campeón queréis que traiga Porque realmente Traigo de todo Y no sé muy bien Que hacer Y para la gente Que me pide rank Todos los días Hago stream Todos los días Estoy en Twitch TV Lo tenéis abajo en la descripción Que estoy jugando rank Constantemente Ya sea en Diamante 2 Ya sea en las Moors de Platino Jugando Yuumi Juego un poquito de todo Así que ya sabéis Tenéis abajo en la descripción El link para pasaros Y nada más Muchas gracias por verme Nos vemos en la siguiente Un placer Adiós